Muy bien, queridos niños, vamos a aprender y reforzar nuestra clase que quedó pendiente, ejercicios de la clase número 20, ya, a ver, chicos, nos habíamos quedado en ejercicios de criptogramas numéricos, ¿sí? Entonces, ya sabíamos que cuando nosotros hablamos de criptogramas numéricos, estamos hablando de buscar números que faltan para que se realice la operación, ¿verdad? Entonces, 7 más D me dicen que es 9, ¿qué significa que D va a valer 2, ¿verdad? Ya está. Ahora, 7 más 2, 9. 6 más ¿cuánto será 12? Ojo que no puede ser 2, tiene que ser 12, ¿verdad? Porque 6 es mayor que 12, entonces no puede ser 12. 6 más 6. Llevo 1, recuerda, acá estoy llevando 1. 4 más ¿cuánto? Es 13, pero 4 más 1. Recuerda que estoy llevando 1. 4 más 1 es 5. ¿Cuánto le falta para hacer 13? 8. Llevo 1, 2 más 1, 3. ¿Qué te piden, chicos? ¿Qué te piden allá? A más B más C. A. ¿Cuánto vale A? 6 más 8 más 3. ¿Cuánto es eso? 17. Ahora, aquí me dicen que A más B vale 9. Chicos, esto de aquí me están dando como pista, ¿ya? A más B vale 9. ¿Qué tengo que hacer? A más B vale 9. Más 1, 10. ¿Ya? Llevo 1. Igual aquí, 9 más 1, 10 más 6, 16. Llevo 1 y tendría 2 más 7, más 3, más 1, 13. 1, 360. ¿Está bien? A ver, vamos al siguiente. Igual, chicos, acá. Me están dando estas pistas. Chicos, estos datos que me dan son importantes porque los voy a emplear. Los voy a emplear, hijitos. A más B vale 5. ¿Qué hacía primero? Ponerlo en forma vertical. Ahora, yo ya sé que A más B vale 5. No necesito averiguar cuánto es exactamente cada uno. Simplemente sé que A más B vale 5. 5 más 4, 9. Más 2, 11. Llevo 1. Bueno, chicos, no importa en qué posición estén. ¿En qué orden? Lo importante es que aparezca A, B. ¿Ya? Entonces, 5 más 4, 9. Más 2, 11. Llevo 1. 3. Más 1 que he llevado. 4. Más 2, 6. Más 5, 11. También llevo 1. 5 más 4, 9. Más 1, 10. Más 5, 15. Llevo 1. 6 más 6, 12. Más 3, 15. Más 1, 16. Igual en el ejercicio 14. ¿Ya? ¿Qué me dice aquí? A más B vale 8. Ok. Entonces, aquí tengo A más B vale 8. A más B vale 8. 6 más 9, 15. Más 10, 25. Llevo 2. Llevo 2, 6. Más 8, 14. Más 6, 20. Más 2 que he llevado, 22. 8 más 7, 15. Más 9, 24. Más 2, 26. Llevo 2. 4 más 2 que he llevado, 6. Y aquí igualito. A más B, 12. Más 3, 15. Llevo 1. A más B, 12. Más 4, 16. Más 1, 17. A más B, 12. Más 8, 20. Más 1, 21. Llevo 2. 12 más 7, 19. Más 2, 21. 6 más 2 que he llevado, 8. Muy bien. Muy bien. Ahora, igual en ese ejercicio, en el ejercicio 16, voy a ordenar y esta suma me da 199. En el ejercicio 17, chicos, me dice A más B, 14. Ya. Pero ojo que aquí tengo A más B y aquí A más B. ¿Qué tengo que hacer? Sumar, 14 más 14, 28. Pongo el 8, llevo 2. A más B, 14 más 2, 16. ¿Sí? Aquí tengo 2 veces. Por eso es que estoy poniendo 2 veces. A más B más C. Me piden hallar. Me dicen que A más B más C, 16. Llevo 1. A más B más C, 16 más 1, 17. Y A más B más B más C, 16 más 1 que he llevado, 17. Muy bien. Ahora sí, vamos acá. Ya. Vamos aquí. A ver, observemos cómo puedo desarrollar estos ejercicios. Ya, hijitos. ¿Cómo puedo desarrollar? Chicos, miren. Miren acá. Miren lo que voy a hacer. Como todos terminan en 0, hijitos. Voy a hacer, voy a guardar este 0. Ojo, no lo voy a eliminar. Solamente lo voy a guardar. ¿Para qué? Para que el resultado le acompañe ese 0. ¿Ya? ¿Y qué voy a hacer después? Pues, voy a multiplicar el 6 con el 3, primero con las unidades, con las decenas y con las centenas. ¿Está bien? Igual aquí, el 7 multiplicará el 3, luego al 1 y luego al 1 y 3. Ahí lo voy a hacer independientemente. ¿Ya? Entonces, multiplico. 6 por 3, 18. Llevo 1. 6 por 5, 30. Más 1, 31. Llevo 3. 6 por 4, 24. Más 3, 27. ¿Ahí termina? No. Recuerda el 0 que estoy dejándolo de lado. ¿Ya? Estoy guardando para luego acompañarle, no para eliminar. Ahora, 3 por 7, 21. Llevo 2. 7 por 1, 7. Más 2, 9. 3 por 7, 21. Ojo que el 0 acompaña. No me tengo que olvidar. Ahora, aquí, 6 por 9, 54. Ya, llevo 5. 3 por 6, 18. Más 5, 23. Llevo 2. 2 por 6, 12. Más 2, 14. 0. No me tengo que olvidar de ese 0 que estoy guardando. O bueno, yo lo voy a poner aquí para no olvidarme. 5 por 8, 40. Ok. Llevo 4. 2 por 8, 16. Más 4, 20. Más 4, 20. Llevo 2. 4 por 8, 32. Más 2, 34. Ahora, aquí. Aquí está fácil, ¿verdad? A ver, vamos a poner ya los resultados. Igualito. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. El 0 te acompaña. Y de igual forma, en todos los ejercicios, el 0 le acompaña. 8 por 8, 64. Pongo el 4, llevo 6. 7 por 8, 56. Más 6, 62. Llevo 6. 6 por 8, 48. Más 6, 54. Muy bien. Ahora, chicos, vamos a estos ejercicios. Dice, 3 Pokémon y 4 Digimon. ¿Ya? ¿Cómo puedo desarrollar estos ejercicios? A ver, les vamos a dar un minuto para que ustedes piensen. Muy bien. Ya. Me dice, 3 Pokémon. Ok. ¿Cuánto cuesta el Pokémon? 20 soles. Y si quiero comprar 3, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar por 3. Más 4, Digimon. Digimon. Vale 35. Entonces, ¿qué voy a poner aquí? A ver, hijitos. Vamos a plantear con ustedes, ¿ya? Me dice, 3. El Pokémon, ¿cuánto cuesta? El Pokémon, 20 soles. Acá está, 20 soles. Más 4, Digimon. 4. ¿Cuánto es el Digimon? 35. ¿Qué tengo que hacer? Aquí nada más lo voy a desarrollar, ¿ya? 3 por 20, 60. Más 4 por 35. No sé. Vamos a multiplicar. 5 por 4, 20. Llevo 2. 4 por 3, 12. Más 2, 14. 140. ¿Cuánto es 60 más 140? 200. Ya está. Ahora, en el siguiente. 2 Barbies. 2. 2 Barbies. ¿Cuánto está la Barbie? 40 soles. Ya está. ¿Qué más? Más 5 carritos chocones. Dice, más 5 carritos chocones. ¿Cuánto están los carritos chocones? 25. Ya está. 2 por 40, 80. Eso ya hemos aprendido a multiplicar con ceros. 5 por 25. No lo sé. Vamos a multiplicar. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 2, 10. Más 2, 12. Sumo unidades. 5 más 0, 5. 12 más 8, 20. 20. 205. ¿Ya? Ahora me dice 3 Harry Potter. 3 Harry Potter. Ok. 3 Harry Potter. 3 por 30. Ok. 3 por 30. ¿Ya está? 3 por 30. ¿Qué más? 3 Digimon. Más 3 por 35. 3 por 30 ya lo sé de memoria. 90. Ahora 3 por 5, 15. Llevo 1. 3 por 3, 9. Más 1, 10. 105. Y esta suma saldría a 195. 2 muñecos de cada tipo. Ok. 2 muñecos de cada tipo. Quiere decir que voy a multiplicar 2 por 20, más 2 por 40, más 2 por 25, más 2 por 30 y más 2 por 35. ¿De dónde saco estos valores? De aquí. De aquí saco estos valores. ¿Ya? De ahí saco. A ver. Ahora 2 por 40 es 80, 2 por 20, 40, 2 por 40, 80, 2 por 25, 50, 2 por 30, 62 por 35, 70. Sumando, 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 hijitos, me va a salir 300. Y por último tengo 5 Barbies, 2 carritos chocones, 6 pokémons. Entonces, igual, 5 Barbies, 5 por 40, más 2 por 25. ¿Por qué 25? ¿Por qué 25? ¿Por qué? Porque los carritos chocones cuestan ese precio, ¿verdad? Y 6 por 20. ¿Por qué 6 por 20? Porque me dice 6 muñecos pokémons. Entonces, 5 por 40, 200, 2 por 25, 50, y 6 por 20, 120. Sumando, 370. 370. A ver, aquí chicos, vamos acá. Dice, compro una gaseosa zancola de 4 litros y sirvo en vasos de 200 mililitros de capacidad. ¿Cuántos vasos puedo servir? Primero voy a recordar que 4 litros es igual a 4 mil mililitros. Y si yo quiero saber, lo que voy a hacer es dividir. Pero, como yo quiero dividir, en la multiplicación los ceros lo guardaba. ¿Sí? Aquí voy a eliminar ceros. ¿Ok? 2 ceros, 2 ceros. Entonces, 40 entre 2, ¿cuánto es? 20. Ahora me dice, el precio de un lapicero es de 2 soles. ¿Cuál es el valor de 15 lapiceros? 15 por 2. ¿Cuánto es? 30. El corazón de una persona late un promedio de 70 veces por minuto. Entonces, ¿cuántas veces latera al día? Ok. 60 minutos es una hora. 60 por 24 horas es 1,440 minutos en un día. Y esto voy a multiplicar por 70, porque dice 70 veces por minuto. Entonces, será 100,800 veces late mi corazón al día. Y en el ejercicio 13 me dice, un autobús tiene 4 filas, en donde en cada fila hay 12 asientos. ¿Cuál será la capacidad de pasajeros? ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar, muy bien, 4 por 12, y esto es 48 asientos. En la 14 dice, una entrada de cine cuesta 15 soles. ¿Cuánto será? 16 entradas. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar 15 por 16, y esto me llega 240. En el ejercicio 15 dice, el ato de un cuadrado mide 10 metros. Si se incrementa 5 metros, o sea, aumenta 10 más 5, 15. ¿Cuál será el nuevo perímetro? Entonces, 15 por 4 es 60. ¿Por qué por 4? Porque tiene 4 lados. A ver, un lapicero tiene un valor de 2 soles, un cuaderno de 3 soles, y un libro a 35. Se forman paquetes de una docena de lapiceros, 12 por 2 soles. Una docena de cuadernos, 12 por 3 soles. Media docena de libros, 6 por 35. 2 por 12, 24. 12 por 3, 36. Y 6 por 35, 210. Sumamos todo, me da 270. Aquí, dice que en un salón de clase hay 45 alumnos. Y ellos traen 4 libros. ¿Ya? Entonces, serían 180 libros. Pero si hay 15 salones, voy a multiplicar 18 por 15. Esto me da 270. Pero recuerda que aquí, como estoy multiplicando por 270, guardando un cero, perdón, significa que esto va a ser 2,700. ¿Ya? Mi respuesta va a ser 2,700. Ahora, en una granja hay 70 gallinas ponedoras. Y ponen una cada diario. La semana, ¿cuánto pondrán? 70 por 7, 490. 490. Y por último, vamos a los dos últimos ejercicios. Me dice, un recipiente se puede llenar con 5 baldes de 10 litros. Ok. 5 por 10, 50. Y esto por 12 es 600. Una persona en promedio produce 62 calorías. Si duerme de 11 de la noche a 6 de la mañana, que son 7 horas, ¿cuánto será? Esto va a ser 434. Muchas gracias por su atención, queridos niños. Nos vemos la próxima clase.